¡Armado con lo que parece una pistola de fogueo en medio de la calle! Después de una hora atrincherado en el piso donde reside, Miguel Ángel salió de casa y parecía que se iba a entregar, pero no. Hizo caso omiso a las órdenes de los agentes y se parapetó de nuevo hasta las siete y media de la mañana. Cuando los agentes han podido acceder al domicilio, allí estaba esperándolos con todo tipo de armas blancas, incluida una katana y una ballesta. Para poder reducirlo han tenido que emplear el arma reglamentaria, disparándole en una zona no vital. Se ha intentado resolver de manera amistosa y que él se entregara no ha sido posible y al final la Guardia Civil de manera muy profesional ha actuado como debía y le ha inmovilizado y se le ha trasladado al centro hospitalario. Así ha quedado el portal tras la intervención. Los agentes han sacado de la vivienda los objetos con los que bloqueó la puerta de entrada. Durante 12 horas ni los vecinos del bloque ni los de la propia calle han podido ni salir ni entrar a sus viviendas. Algunos han pasado la noche en casa de familiares y otros no han pegado ojo. Es la segunda vez que este hombre, un exmilitar retirado, se atrinchera armado. Ya lo hizo hace 12 años, en julio de 2011. En ese momento Miguel Ángel no vivía en esta calle de Fuensalida. Entonces se atrincheró con un arco flechas y también con una escopeta de aire comprimido con la que hirió a cuatro agentes antes de su detención. En estos momentos se encuentra hospitalizado bajo custodia policial en Toledo.